Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, sigo trabajando con el evento de las 12 victorias trayéndoos los mazos que considero más adecuados para conseguir esas 12 victorias antes de las 2 derrotas y llevaros los maravillosos premios que nos van a dar totalmente gratis y uno de los mazos que no había tocado pero que creo que sigue siendo exactamente igual de competitivo que los primeros días del estándar del trono del drain son las brajas de caballeros, hay varias versiones, te puedes montar una caballeros roja-negra, blanca-negra, roja-blanca pero hay una que combina todas esas posibles opciones que es la tricolor que es la Mardu que en primera instancia cuando la vi dije, uff, que problema de combinación de colores va a tener esta baraja va a ser siempre mejor bicolor la baraja de caballeros, pero no, resulta que gracias a estadio de torneos es muy fácil que tengas el marak que necesites en cada momento, así que no es tan terrible, se puede jugar lo único malo es que sí que llevamos 2 templos rojos-blancos y 4 templos negros-blancos que eso sí que entran girados sí o sí, es un problemilla, pero bueno, el mazo tiene una curva de maná muy baja veis que tenemos 8 cartas de coste 1 en forma de caballero de la legión de ébano y campeón ferviente y luego ya infinitas cartas de coste 2, todos los caballeros buenos, como siempre, por cierto os dejo el listado completo en la descripción del vídeo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo y si veis que tricolor nos gusta, apostad por bicolor que va a funcionar casi igual de bien ya sea la versión Rakdos, roja-negra, la versión Boros, roja-blanca, o la versión Orthop, blanca-negra funcionan más o menos de un mismo modo, pero he querido traer la más complicada de todas la más enrevesada de tricolor, que además tienes opción de llevar cartas de todas las posibilidades vale, como digo, caballeros de todos los colores y de todos los tipos nos llevamos el... a ver, se podría cambiar un poquito, quizás podríamos meter el caballero de coste 1 este de aquí, el caballero venerable que está aquí precisamente podríamos quitar quizás el lanzanegra ejemplar, que se lleva más bien en las versiones Rakdos y Orthop vale, más bien en la versión Rakdos, que no tengas acceso al blanco, pues metes este y se podría cambiar por caballero venerable pero es que el turno 1 de color blanco de este mazo entran giradas la mayoría de las tierras que dan blanco y entonces es por eso un poco yo creo que quizás el caballero venerable bueno, pero también tenemos muchas criaturas de coste 2 y pocas de coste 1 o sea que es un cambio que podríamos hacer, de hecho podría hacerlo ahora mismo de hecho, viendo el listado que he preparado, tenemos 3 y 4, 7 y 4, 11 y 4, 15 criaturas de coste 2 venga, voy a hacerlo, no tenía pensado hacer este cambio pero lo voy a hacer, vamos a meter 4 caballeros venerables de estos, ¿de acuerdo? y basta con que recortemos una copia de alguna de estas cartas de por aquí arriba y ya está he metido un filoascua porque es que la verdad este mazo funciona muy bien da muchos sustos, el problema que tiene es el doble rojo tenéis que intentar evitar dobles costes y este es doble blanco, son dos cartas muy buenas que llevar una copia de cada no pasa nada un par de sorins, se podría quitar un sorin, la verdad es que el sorin tampoco me acaba de convencer demasiado porque es una baraja muy agresiva de criaturas pequeñas el sorin está bien, pero bueno sabéis, tenemos que quitar una carta, ¿vale? hay que quitar una carta y va a ser una carta de coste 2 la cuestión es cuál de ellas, me gusta llevar un par de copias de justas, un buen remo el torno está lleno de criaturas y este anti-criaturas es muy bueno en este mazo así que lo voy a dejar, ¿vale? pero podemos quitar... yo qué sé hay varios caballeros que ni siquiera he considerado para este mazo que podéis buscar y que también funcionarían voy a quitar un maestro espadachín enamorado que está bien pero es mejor llevar un par de copias nada más porque la idea de él es hacerlo por la parte de conjuro, la parte de aventura hacer un drenar vida de 4 o 5 con el que ganas la partida automáticamente vale, pues como decía, criaturas de coste 2 bueno, las de coste 1 ya las hemos mencionado, ¿verdad? campeón ferviente, la carta de Javier Domínguez una carta muy buena que en este mazo es especialmente buena porque es de caballeros el caballero de la legión de Eva, ¿qué más que decir? son una criatura de tanta calidad y el caballero venerable que es quizás un poquito más floja que el resto de bichos pero es un león de la sabana y estos mazos agradecen mucho tener ese primer turno seguro con 12 criaturas de coste 1 vas a salir siempre de criatura de coste 1 para empezar a meter presión y luego llevas anti-criaturas en forma de justas y jinete de homicida para poder quitar posibles bloqueadores del rival del medio vas a poder quitarlos casi todos, ¿no? además, cruzada, puña, tormenta, ventaja de cartas daño más extra al rival vanguardia de caballeros celestes llena la mesa de bichos es difícil de bloquear la puedes dopar con el campeón ferviente y pega de 2 bueno, ese tipo de cosas, ¿no? y veteran inspirador clave que hace que todos tus caballeros tengan más 1 más 1 segador de medianoche otro elemento más que tienes de ventaja de cartas cuidado que pierdes muchas vidas en este mazo vía cruzada, puña, tormenta y vía segador de medianoche y vía jinete de homicida pero son cartas tan buenas que merecen la pena y además luego el sorin da vínculo vital a tus criaturas y planeswalkers y además hace drenar vida de 1 cada turno a un rival, por ejemplo, ¿no? y además de que recupera criaturas es que encaja muy bien en este mazo bueno, pues nada, como os he dicho antes una baraja muy simple todos los caballeros buenos rojo, blanco, negros que tenemos a nuestra disposición he hecho un pequeño cambio ahí inesperado pero bueno porque tenía la baraja lógicamente estos mazos estos mazos no los vas jugando los vas testeando los vas probando y los vas cambiando sobre la marcha, ¿no? entonces después de haberlo jugado un poquillo me he dado cuenta de que va a ser mejor ese pequeño cambio que hemos hecho Mardu Knights Mardu es esta combinación de colores roja, blanca, negra vamos a hacer unas partillas en ranked a ver qué tal se nos da estoy bajo en ranked estoy solamente en oro así que los rivales no serán muy buenos pero nos sirve un poco como de referencia el nivel supongo que será más alto que si jugamos las partidas en el modo amistoso, ¿no? Dios qué mala suerte estoy diciendo ah, la mano o sea, el mazo no tiene tantos problemas de mana y nos sale una mana una mano con todas las cartas rojas y ni una tierra quede rojo esta mano está bastante mejor nos va a costar muchas vidas esta mano nos la quedamos, obviamente y... uff pues yo diría me voy a quitar una de las tierras es un pelín forzado sé que es un pelín forzado pero seguro que robamos una más y con tres tierras ya puedes hacer todo con este mazo así que, bueno hace falta la cuarta para el Sorin realmente pero bueno llevamos solamente dos copias de Sorin así que probablemente no sea relevante nos falta la tercera tierra ahora sí que la voy a echar de menos la tercera tierra con dos cartas de coste 3 vamos a atacar no va a bloquear, obviamente jugamos caballero venerable jugamos tierra girada aunque bueno aprovechar el mana y hacer un gran vida de dos ahora tampoco está tan mal nada la vamos a poner en juego girada a ver si tenemos un poquito de suerte si robamos la tercera tierra podemos tirar ginatomicida al Oco que nos va a jugar ahora de segundo turno o a alguna criatura de coste 3 que nos juega ahora y si no pues a lo mejor ya sí que lo jugamos como criatura ahora veremos lo tenemos que ir pensando va a depender un poco de lo que haga el rival y de lo que robemos o sea que aquí hay bastantes factores en cuenta como para andar prediciendo lo que vamos a hacer en el próximo turno o en el siguiente ¿no? se ha quedado atascada la nueva tierra se ha quedado una mano no, ahora jugar a tierra girada efectivamente y busca antes de que juguemos nosotros podría esperar a final de turno para hacer eso para tener más información problemas problemas pero no son tan graves porque de momento no puede bloquearnos de forma que perdamos criaturas no hacía falta que jugase esto antes de atacar es que ¿sabéis qué es lo que pasa? tengo la manía siempre pienso que este bicho tiene prisa todo el rato no sé si eso pasa a vosotros porque como hay varias criaturas ahora mismo en estándar que por rojo o negro son 2-2 prisa siempre pienso que este también tiene prisa nos lo va a subir a la mano supongo ¿no? efectivamente nos compensa más seguir atacándole a él para intentar liquidar la partida lo antes posible vamos a atacarle a él ya digo que es que le tenemos ya muy justito de vidas la cruzada puña-tormento son más vidas es una band una band ramp decide bloquear eso es que se ve mal de vida realmente bueno realmente si no tiene más fichas de comida o sea si no tiene más si no tiene fichas de comida claro la criatura no sirve de mucho ahora si un drenar vida de 3 sí que son 3 daños por un mana negro está guay vale tengamos en cuenta que nos puede jugar conjuros a velocidad instantáneo gracias al Teheri pero esa baraja no lleva muchos conjuros bueno el lobo feroz era de esperar se lo vamos a matar con el jinete homicida creo que no queremos más tierras ¿verdad? le metemos otros 4 más ya está en 5 no que le quiero atacar a él le quería atacarle a él por eso le he dado 100 veces ya sabéis que a veces clico demasiado ¿no? bueno pues aquí la partida se ha atacado un poco la buena noticia es que está en 5 de manera iba a decir en 4 pero no ya son 5 otro lobo feroz vale otro lobo feroz que nos vuelve a hacer otro 2x1 pero aquí gracias al segador de medianoche vamos a robar unas cartitas extra este robo ha sido muy bueno está obligado a bloquear obviamente tenemos que atacarle a él porque somos letales bloqueará con el druida frondoide o con el lobo bloquea con el lobo quiere tener mará robamos carta extra no nos importa porque tenemos muchas vidas y contador más 1 más 1 al segador de medianoche por cierto vale es un buen robo siguiente turno tenemos 2 2 criaturas bueno tenemos un montón de criaturas para jugar vale el tercer era obvio uff tiene ya mucho maná para el siguiente turno una crisis nos va a hacer una crisis muy gorda el siguiente turno ahora sus druidas frondellas dan 2 de maná cada uno o sea que tiene nos va a liar una gordísima el siguiente turno voy a jugar 2 vanguardias de caballeros celestes este turno y el siguiente turno es el ador de medianoche atacaremos y que sea lo que Dios quiera Nisa vale Nisa está bien yo me estaba oliendo una crisis muy grande pero no no hay crisis de momento cuidado que puede seguir sacando mucho maná de estos y de los bosques que tiene enderezar uno y sacar 4 y 4-8 madre mía puedo hacer una crisis enorme tiene que atacar antes de sacar maná como es lógico ojo que nos remonta si jugar una crisis u otro lobo o una la hidra la hidra que lucha la hidra voraz ya digo es que gana 3 vidas en su fase principal no se espera ni siquiera el ataque eso si que es raro jugamos el ador de medianoche antes de atacar porque los tokens van a no, no van a morir porque va a bloquear de forma que no mueran o si pues los 2 bichos voladores que hemos robado nos vienen bien vamos no puedo bloquear uno de ellos con la gansa es cierto nada atacamos a él si si ahora era él han saltado 2 veces la vida de la pila claro vale pues con las fichas de comida va a estar ganando 3 vidas por turno extras que no es tan mal vale vale veis los tokens los bloquea de forma que no mueren para que yo no pueda robar cartas extra ojo que los tokens no son caballeros son soldados le entra solo un daño una pena que no hayamos podido jugar otra carta más este turno sorin que tenemos en el cementerio para recuperar muy tentador este sorin lo vamos a dejar arriba venga va venga va lo dejo arriba que le da vínculo a todas nuestras criaturas que así ojo es que él se puede empezar a convertir en una amenaza peligrosa rápidamente ahí viene oko puedo convertir los druidas en 3-3 es ah convierte en 3-3 el segador también es una buena opción la verdad mana infinito no hemos perdido todavía pero desde luego se nos pone muy complicado ahí viene una crisis enorme supongo una crisis de 8 roba 4 gana 4 vidas guau nos ha ganado ya es crisis tras crisis robando tantísimas cartas vas a encontrar otra bueno se puede decir que hemos estado bastante bastante cerca nos ha faltado un puntito creo que no hay ninguna forma de que ganemos este turno no no y menos aún si lo que robamos allá con certeza es un sorin es tonte de intentarlo siquiera pero bueno venga va voy a hacerlo voy a atacar con todo así le damos bien clubitar a nuestras criaturas voy a atacar que se nos mueran todas me da igual robamos un montón de cartas eso sí que es cierto y quién sabe además está un poco obligado a atacar al sorin y no a nosotros o sea como que estamos comprando bastante tiempo gracias a este sorin no sé por qué será parada prioridad si no creo que pueda hacer nada en respuesta más que poner un token de comida quizás con el ganso pues antes de nada vamos a atacar ataco con todo ponemos unos tokens ganamos unas vidas él puede bloquear fácilmente todo sin problema de hecho de forma que sale ganando él nos va a matar una vanguardia de estas le va a entrar muy poquito daño y si recuperamos con el sorin al segador de medianoche nos lo va a volver a convertir en un 3-3 sin habilidades no sé si merece la pena bueno le hacemos 3 daños y otro más del sorin subimos a 24 vidas y no se me ocurre que podríamos robar que nos pudiese dar la partida hombre si él no roba ahora nada de ganar vidas en cuanto haga otra clase es algo así conceder o una hidra voraz me vale también de ejemplo son muy buenas las simic después de estos días en los cuales he estado testeando bastante la simic ramp la simic de oko que estamos viendo es la mejor baraja del formato es la mejor también tiene malos pairings también pierde por ejemplo contra la esper stacks tiene un muy mal pairing entonces la otra buena baraja del formato es la esper stacks seguramente además son las dos mejores barajas seguramente bueno pues hemos hecho otra partidita más no lloréis no sufráis hemos perdido una no pasa nada ya ganaremos otras hemos hecho un mulligan por cierto esta mano no requiere mulligan de hecho esta mano es muy muy buena nos la vamos a quedar esta mano es muy buena vaya manoplón de hecho y voy a salir con el caballero venerable que pega de dos y nos guardamos el caballero de la legión de mano de momento en la mano nos lo podemos permitir jugar en el tercero cuarto turno mmm un robo interesante yo creo que si pago dos vidas ahora el juego este y ataco con el caballero venerable lo mismo no me quiere atacar no me quiere bloquear vamos a descubrirlo enseguida a ver que hace depende de es una white winnie he visto ya la white winnie es buena ojito con la white winnie lleva muchas raras pero es quizás lo más budget que existe en el actual estándar y no es mala del todo no es mala del todo aún no la he jugado la tengo ya montada preparada para jugarlo un día de estos empezar a testearla pero la he visto jugar y he visto que ha hecho un 5-0 en una liga del magic online así que la baraja tiene que ser buena vale qué pena esto no me sirve ahora mismo pero esto va a entrar con un contador más sí o sí vamos a vamos a atacar primero a ver que decide hacer puede pagar dos y girar una criatura si quiere en cualquier caso si lo hace si gira hacemos daño suficiente como para que el caballero de legión de vano ya entre con un contador más uno más uno porque vamos a hacer cuatro vidas gracias a esto depende del orden como lo hagamos la verdad no 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 depende del orden primero hacemos el caballero de legión de vano luego esto y como es al final del turno del caballero va a entrar con un contador más uno más uno sí o sí vale nos deja atacar que majete a ver a quien bloquea bloquea el token vale y le metemos de tres perfecto vamos a hacer caballero de legión de vano vamos a pagar vamos a hacer esta habilidad que está guay le hacemos un turno de vida de tres dar la arma vale y vamos a jugar tierra gira de momento este turno me la voy a quedar arriba me la voy a quedar arriba porque es ventaja de cartas la buena noticia es que el caballero de legión de vano ahora mismo ya pasa por encima de cualquier cosa que lo juegue no está mal todo son cartas molestas todo lo que está jugando me fastidia el campeón ferviente ah vale 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 sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano pero es que yo creo que si si juego también esto y atacamos con todo le vamos a dejar muy justito de vidas así que lo voy a hacer y que bloquee como él quiera le damos más uno más otro al volador sería lo más inteligente dado que es la única que no puede bloquear este toque tiene el halcón de sanador que luego vuela y gana vidas pero esta que le va a dejar muy justito a ver como decide bloquear y luego él a la vuelta no nos puede matar nos quedan 17 creo que no nos puede matar 4, 3, 7, 2, 9 2, 11, 13, 15 ah pues sí, sí nos podría llegar a matar sí tenemos que jugar un bloqueador para poder bloquearle para no morir nosotros así que 2 y 2, 4 y 2, 6 y 1, 7 y 3, 10 le dejaríamos a 1 pero a la vuelta nos puede matar él le dejaríamos a 1 así que nada contador más 1, más 1 que creo que va a ir a la criatura o la voladora o el que tiene en el primero yo creo que lo más inteligente es a la voladora y el bicho con vínculo vital es un buen bloqueador nos va guay a lo mejor se piensa el atacar es que ya digo si tiene el dopador de más 1, más 1 indestructible a todas sus criaturas nos mataba de un golpe nos pegaría 3 y 4, 7 y 5, 12 15 18, 21 con este bloqueador ya no llega porque podemos bloquear y ganar 2 vidas ataca con el conde sanador ¿vale? porque nos puede girar la vanguardia esta sube a 8 vidas realmente no tenemos ni un solo ataque claro el siguiente turno porque puede bloquear al caballero de legión de mano sin problemas con el regulador de diezmos recaudador de diezmos perdón girar la vanguardia bloquear a este no nos merece la pena atacar otro loxodon venerado creo que es creo que es un error ¿no? justo hemos topdeckeado la carta con la que ganábamos creo que ganamos le van a pasar de los 5 bichos le van a pasar 3 y pegan lo suficiente ah no pero nos puede girar uno pero si lo gira no puede bloquear o sea decir creo que pierde igualmente a ver si decide girar algo antes de que ataquemos si la vanguardia de los caballeros celestes obviamente pero entonces está muerto es que no tendría que haber jugado ese segundo loxodon venerado no sé que le queda en mano es que a lo mejor en mano tampoco tiene nada ¿no? nada bueno pero ha confiado en que podía girarnos alguna de las criaturas y de esa manera sí tiene que girar la vanguardia de los caballeros o el propio caballero de la legión de ébano uno de los dos ¿vale? elige eso así que como no tiene voladores para bloquear le doy el más uno más cero a la vanguardia de caballeros celestes y creo que es justo ¿no? 4 y 2 6 y 2 8 sí justo pues ha sido ya digo el error que ha cometido de atacar no de girarse entero para otro loxodon venerado que no necesitaba sus criaturas ya eran suficientemente grandes como para aguantar no sé que tendría en mano pero la jugada no ha sido óptima no ha sido buena bueno hemos ganado la partida ya veis ojo la Wade Winnie recuerda mucho a la Wade Winnie de la temporada pasada hemos hecho una partidita más venga va que hemos jugado la primera que hemos perdido contra Simic contra Simic Ramp la segunda contra Wade Winnie baraja muy a tener en cuenta yo creo que nos podría haber ganado si no hubiese cometido ese fallo el rival hombre también ojo nos hemos top de que al bicho pero hay que jugar con eso hay que tener en cuenta que estos mazos de caballeros llevan dopadores de una u otra manera ¿no? entonces sobre girarte girarte en exceso cuando te quedan 6 vidas u 8 vidas que le quedaban en ese momento era un peligro lógicamente tenemos una mano bastante buena nos la vamos a quedar sale el oponente ha hecho un mulligan hay que tenerlo en cuenta y con esta tierra podemos jugar cualquiera de las cartas que tenemos en mano ¿veis? tampoco salvo en la primera partida que hemos tenido un poquito de problema de tierras y tal en la segunda no hemos tenido problema de tierras y en la tercera tampoco vamos a tener problemas al menos de colores otra cosa es que nos quedemos atascados a dos tierras por cierto la parte de instantáneo del gineotomicida no se puede jugar con esto creo creo que al ser instantáneo no se puede ah interesante no tenemos mala salida o sea es cierto que esta tierra va a entrar girada el segundo turno pero tenemos el campeón ferviente a continuación y el posadero ay sinceramente no me la esperaba lo más probable es que ahora juegue el gigante así que lo hagamos como lo hagamos nos viene mal nada lo que tenemos que hacer es agh voy a jugar esto jugamos tierra girada tierra roja negra me pregunto me pregunto no vamos a poder jugar ¿verdad? la parte instantánea del gineotomicidio es que es la primera que me ocurre porque un brazo de caballeros no lo he jugado demasiado me lo voy a quedar arriba por si acaso y atacamos y ahora sencillamente juega al gigante aplastapuesos ah no lo hace quiere sacar más valor de sus cartas vale interesante vale interesante aquí no hay mucho que pensar atacamos y punto voy a jugar esta creo que es un buen momento para ello jugamos tierra girada su mazo es un mazo super chulo es el mazo yund de aventuras que ya he traído aquí al canal que yo creo que es otra de las buenas opciones para hacerse las 12 victorias y además la baraja es súper divertida es un mazo muy entretenido primer gigante roba dos cartas menudo motor de robo muy duro muy duro lo que nos está haciendo es muy duro este robo es brutal obviamente este robo es muy bueno lo voy a aprovechar y vamos a ir para la Dante ya veis que estoy jugando el mazo de formas exageradamente agresivas voy a darle más 1 más 0 mutuamente a cada uno de los dos campeones fervientes así son 3-2 daña primero son muy difícil de bloquear vale bueno no puedo bloquearlos de una forma clara y este si lo puedo bloquear de forma clara pero va a perder o el gigante o tokens no no queremos matar el gigante que es lo más molesto que tiene en mesa vale hemos bajado a 9 pierde el gigante que era el blocador feo esto lo metemos girando el juego lo malo es que a continuación que viene un 5-5 pero un 5-5 que podemos matar con esto lo malo es un 5-5 con el que roba dos cartas madre mía su mazo es una locura el mazo de aventuras es muy molón me encanta me encanta si robamos tierra buah buah que buena nos ha destruido vale estoy llegando a la conclusión que tenía ya previamente sobre este mazo que el mazo de caballeros pintaba muy bien al principio los primeros días la gente lo estuvo jugando pero no es como en la temporada anterior del mazo de vampiros es más frágil porque sus criaturas son más random son criaturas y puntos sin más o sea no tienen ya me entendéis no tienen como habilidades extra que las hacen muy buenas o algo por el estilo vamos a jugar todo esto no vamos a atacar a ver si yo que sé con la vanguardia de caballeros tuviésemos alguna opción de ganar esta partida tiene muchísima ventaja de cartas el otro mazo es súper divertido ya digo lo traje el otro día aquí al canal para lo de eventos de 12 victorias como ya he comentado varias veces y de las versiones que hay del mazo de aventuras la yunt es probablemente la mejor ya le quedan solamente 5 vidas es cierto pero es que no veo claro que tengamos un modo modo de quitarle esas 5 vidas que le faltan venga ya ojo ahora que mete de 9 estamos fuera vale pues teníais pensado jugar el mazo alguno de los mazos de caballeros no son buenos no son suficientemente buenos para este metajuego el metajuego es muy potente ya os digo tenéis barajas tan potentes como la Simic Ramp ya habéis visto lo que nos ha hecho como la Esper Stax la Esper Stax nos destruye porque lleva todo anticriaturas y no tienes nada que hacer contra ella o sea hay ciertas barajas muy buenas que se están jugando mucho y que te destruyen así que no os recomiendo la baraja de caballeros no lo intentéis bueno si os veis muy confiados con ella pues intentando pero ninguna de las versiones creo que va a ser suficientemente buena para conseguir esas 12 victorias bueno espero que el video os haya gustado nos vemos en el siguiente video hasta luego no no no